Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, con todo esto de que no hay más skins encriptadas, de que no hay ninguna actualización en el servidor de espera, y de que tiene que salir un cantante si o si el 22 pero al parecer no hay nueva skin pues no hay nada encriptado o sea ninguna skin solo bailes, y no hay ninguna actualización entonces como van a añadir una nueva skin al juego es imposible. Pues bien en vez de salir puede regresar, pero claro será un festival con paso incluido por eso vengo a recordaréis cuando se filtró que llegaría Travis Scott a los festivales así es, aunque no hay nada confirmado y esto solo es una suposición porque la verdad es como van a añadir una nueva skin al festival si no hay nada encriptado según filtradores ni actualizaciones en el servidor de espera y ya es el 22 falta nada para eso, estamos a 17 es la semana que viene. Chau!